Vamos a ver un video de Asunido en español, que es del meme de como tan muchacho y es de parodia de Gonsuma y además como en la miratura podemos ver de que aparece Benson, el Benson de como tan muchacho es como el equilibrio de como tan muchacho, pero más de que el libro son Sakek y Kaudín, Kaudín Sakek y Kaudín, como ustedes quieren llamarlas. Entonces, a mí me parece un momento de decir más Sakek y Kaudín, y Benson es el señor Kimura que es este, miren, que antes yo no sabía cómo se llama este, ni tenía idea de cómo se llama este profesor, pero hoy me doy cuenta que se llama señor Kimura, o Kimura Sensei como que no, entonces comencemos y lo más creativo es que me decía lo que estuvo con él, y eso sí que es una creatividad, ni en serie te puedo imaginar. ¿Cómo están muchachos? ¿De qué? Y todos esos, no, no, empezamos bien, dice el señor Kimura, dice ¿Cómo están muchachos? y miren cómo se ponen todos los chiles. Y los chicos se asustan, se asustan, o sea, como que se quedan... ¿Qué le pasa a este hombre? Dice eso de estar dibujando cuerpos de niña. ¿Qué le pasa a este hombre? Como he estado trabajando mucho, sí, exactamente muchachos, y por eso yo quiero ir compensando. Ay Dios mío. La verdad es que la niña sigue, la niña de las personas sigue, de las personas, me quita, me va a dar un pago cardíaco. La voz de, o sea, la niña de Benson, Malekili, de cómo están muchachos, como el señor Kimura, señor Kimura, es como, dan como un tono un poco, o sea, ¿cómo decirlo? Como, encajan, 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 poquito, por poquito, tranquila, que no te vaya a dar un infarto. Y se acerca a dos veces aquí. Vuelvo al trabajo. Y se va coliendo. No, Bensón, déjalo así, yo no quiero ningún chicle, yo no voy a trabajar. ¿Qué sé? Budo, budo, habla tan bajo que ni se, que ni algo en el video en bajo para que se escuche mi voz, porque si no así yo estoy hablando y tengo el video así, miren. De obvio un poco más abajo, más alto pues no se va a escuchar ni mal mi voz. Bueno, para usted, no sé, no sé, para mí, ni, 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 quién sabe. ¿Mi pobre? No. Mirad, es lo buño. como la voz de Benson de cómo están muchachos y así el que hubo ahí con la voz de Benson de cómo están muchachos, pudo, dios mío es que no quiero es que no quiero acabó de en 2023 otra vez está temblando le va a dar un paro cardíaco, cualquier le va a dar feminista oh, eso fue todo ahí están todos y se van todas volando a ver la diosita, no sé a dónde más voy a ir para hacer la primera vez de este canal que me encanta demasiado en serio como ustedes no se pueden imaginar la verdad es que está muy bueno y me han sido al final donde están todos ahí, incluyendo a Caudín y al pelito de Chusa yéndose al cielo oh, dios mío se va a hablar de eso después de hacer nada más